Barranquilla es hija del río. A la orilla del río grande de la Magdalena, llegaron los esclavos libertos, los artesanos y los criollos que tenían algo en común, su anhelo de ser libres. Este territorio fue conocido desde sus orígenes, que datan del siglo XVII, como un sitio de libres, haciendo que todo aquel que tuviera un sueño de libertad, llegara por él, convirtiéndolo en la puerta de oro de Colombia. El río le ha traído todo a Barranquilla, la alegría de la música, las gentes que mezcladas, dieron fruto a nuestra creatividad exuberante, y el progreso en forma de barcos de vapor y de aviones, que antes de ser aviones, también viajaron en cajas por ese mismo río. A pesar de que él ha sido siempre el hilo conductor de nuestra fiesta, y nuestro progreso, le dimos la espalda a todo lo que el río nos dio. Y así como le dimos la espalda, decidimos mirar nuevamente al río. Por eso, la administración de Elsa Noguera de la Espriella, asumió el compromiso de devolver el río a los barranquilleros, para devolverle el lugar y la importancia que merece. El río Mandalena es la razón de ser de Barranquilla. Con el río Mandalena nacimos, con el río Mandalena nos desarrollamos, y el río Mandalena para Barranquilla es el futuro. Y si no cuidamos el río, si no protegemos el río, si no miramos hacia el río, seguramente pudiéramos desaparecer, o simplemente ser una ciudad fantasma de la que nadie se podría acordar después de que pasaran muchos años. Es necesario que de la misma manera como desde el principio miramos hacia el río, tenemos que seguir mirando hacia él, porque esa es la razón de Barranquilla, de su crecimiento y su desarrollo. La agenda hoy de la Alcaldía Distrital de Barranquilla permite que eso sea una realidad, y si bien desde el punto de vista turístico hoy tenemos un sitio donde podemos percibir el río más cerca de lo que anteriormente estaba, seguramente en el futuro tendremos mejores posibilidades en la medida en que la avenida le permita a todos los ciudadanos acercarse a esa gran obra de la naturaleza con la que Dios nos ha bendecido. Cuando uno se reencuentra con el río, aprende también a amarlo y a defenderlo con todas sus fuerzas, sabiendo que uno es quien escribe la historia de su ciudad y reconociendo que esa historia de alegría y de progreso ha estado ligada al río. Queremos agradecer a César Lorduy por asumir su defensa, porque el reencuentro con el río empieza por uno. Felices 201 años. Barranquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!